Más o menos, ahí lo andamos rondando por dentro. No trae la cama más, nomás la cámara que viene grande, no traigo el sofá. Ah, órale. Se viene haciendo como ese estudio, pero es el, aquí tu nombre, que trae la cama más grande. Pero está mejor porque Kingy Soho. No, yo wey, ya no vamos. Sí, vamos pa. Si, con un preso, se trae a la mangueta y cualquier cosa se da a la mañana. Ah, bueno. Sí, porque voy a ir a, son dos, dos, doscientos cincuenta de la mangueta. Miren nomás, anda. A ver, vamos a, vamos a. Este es el estudio Slipper. ¿Es una malhomba? Sí. Este lo contamos también allá con el mismo vato. Ah, sí, el de Cotemo. Sí, el de Cotemo con el mismo vato. Ah, órale. Cotamos malonzote. ¿Y el vato ese le puso esto? ¿El de Cotemo? ¿O así venía allá? No, ese ya lo pusieron aquí, decime alto. Es una malonzote. Este es el que pensaba con el palanca arriba. No, dije usted, la brunca es cuando vas pa la sierra. Sí, este otro visto diferente de nosotros. Es diferente, eh. Pero esta. ¿Es diferente? Porque nosotros nos dan los puros de esta, ¿no? Sí, este. Pues bueno. Es que digo, bueno, ¿para qué tanto camarota? Para la maniocada, para largo. Si con este, ahí estaba, parito de chayotes, ahí en... ¿Está empezando a comprar un T-800 de esos los portitos? Eh, eh, man. Sí, o sea, o sea... ¡Suscríbete!